Hola, esta es Palabra de Vino. Hoy quiero hablar de nosotras y también del vino. ¿Alguna vez han escuchado aquello de vino femenino o vino masculino? Muchas veces el marketing nos ha querido vender esa idea. Un vino delicado como una mujer porque es dulce, porque tiene formas curvas. Un vino masculino porque es muy dulce, fuerte. Se han tejido algunos mitos alrededor de la mujer y el consumo de vino. Vamos a ver cuáles son. Las mujeres consumen normalmente más vino delicado, fresco, joven o incluso vino blanco que tinto. ¿Por qué? Porque algunas dicen que les cae un poco mal el vino tinto, les da dolor de cabeza. Algunos análisis y estudios dicen que los vinos tintos debido a que tienen más carga de polifenoles, a los taninos, si es la piel de la uva y todo eso, como que son más intensos y pueden generar o tender a dar más dolor de cabeza, por ejemplo, o a que alguien siente, que sientas con un poquito de resaca. ¡Ay, vino rosado! ¡Qué bello! ¡Es para el tinto! Bueno, muy bonitos los colores. Los rosados son preciosos. Pero ahorita hay rosados que son rosados bastante intensos también. Hay unos rosados que son más delicados. Hay unos rosados, por ejemplo, como en el sur de Francia, que tienen intensidad, que son ideales para comer con pescado. Y ahora acá, en Perú y en Latinoamérica, tenemos rosados de marines, por ejemplo, o de cadernet en Chile, que están muy buenos. El rosado, para mí, sigue siendo una alternativa buenísima, tanto como para hombres como para mujeres. El peor de todos los mitos, así es, es que la mujer consume más vino dulce. Cuando empezamos a tomar a los 15 años, fui víctima de leframilch, de fresita, de espumantes dulces. Que, por cierto, también era rosadito. Consumimos un montón de vino, por ejemplo, espumante tipo asti, que también es súper dulce. Más o menos son, mira, más de 100 gramos de azúcar por litro. Chicas, ustedes que quieren estar en la línea, esa no es la solución en realidad. Es normal, el baladar va evolucionando con el tiempo. Y lo primero y lo más fácil de tomar es lo dulce. Pero con el tiempo, todo eso va creciendo, vamos evolucionando. Y lo cierto es que las mujeres pueden llegar a tener un baladar mucho más complejo que algunos hombres. Y hoy que es el Día de la Mujer, lo importante, chicas, es que disfruten. Y que abran el vino que ustedes quieran, no importa el que sea. Tinto, blanco, rosado, espumante, dulce. Al final, lo importante es que disfruten. Y además, en buena compañía. Salud por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!